Señoras, señor, muchas gracias por continuar con nosotros aquí Hoy Día. Usted sabe porque nos ve todas las mañanas y así es como nos saludamos todos los días en Hoy Día. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y familia de Hoy Día. Gracias por acompañarnos, Nacho. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Aranza? Muy buenos días. Muy bien, pues hoy tenemos que... Les decimos amigos y familia porque eso es lo que somos. Ustedes, nosotros, amigos y familia. Y como en todas las familias, las cosas buenas que le pasan a uno de nuestros integrantes las celebramos juntos. Por eso queremos contarles que Aranza se muda, pero no se va lejos. Se queda en nuestra gran casa, que es Telemundo, solo que asumiendo un nuevo desafío en su carrera. Conducir el noticiario de la noche. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, y aquí les vamos a contar que no sepan de ella. Es una gran profesional con una trayectoria impecable, un gran ser humano que domina todos los temas de los que habla. Y ¿sabe qué? Conoce muy bien a nuestra comunidad, que es sumamente importante. A mí me encanta porque Aranza es tan versátil que puede entrevistar desde una primera dama hasta un expresidente y también al doctor que hizo historia durante la pandemia, Anthony Fauci. Y ahí la estamos viendo en cada uno de esos momentos en que ha brillado en cada una de esas entrevistas. Pero su trabajo sigue trascendiendo cuando celebra también momentos importantes, la alegría y los abrazos de familias que también están separadas y que se reencuentran y hace que ese momento sea muy especial para ellos. Y ella lo hace todo con muchísima pasión. Además da los mejores abrazos del mundo mundial y por supuesto que comprende a los que sufren y a los que persiguen justicia y se conmueve hasta las lágrimas con ellos. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿saben qué? Aranza también nos contagia con su sonrisa, con su alegría y con su extraordinario sentido del humor. Oye, yo de Aranza puedo decir algo. Yo siempre he admirado mucho su poder mental para manejar tantos temas al mismo tiempo y sacar diferentes informaciones de un momento a otro es increíble. Y admiro mucho tu trabajo y sobre todas las cosas en términos personales, tiene un corazón de oro en el que guarda el amor que también le reparte a todos los perros del mundo. Y es que Aranza es nuestra gran compañera y así la celebramos en hoy día. Así que para ti, un fuerte abrazo. ¡Muchas, muchas gracias! Obviamente, sumamente conmovida porque obviamente ustedes son mi familia también. Esta familia extendida que la vida me ha dado gracias a esta fantástica oportunidad de haber comenzado este show todas las mañanas. Ser parte de la familia de hoy día ha sido un gran reto profesional, pero a nivel personal, la verdad me ha llenado de muchísimo amor, de muchísimo cariño y sobre todo muchísimo agradecimiento también porque he aprendido muchísimas cosas de todos y cada uno de ustedes. Yo creo que nosotros como seres humanos somos un cúmulo de experiencias, ¿verdad? Y yo obviamente los llevo en mi corazón. Desde que llegué a Telemundo todavía recuerdo ese primer día, ¿no? No podía creer que estaba aquí y tampoco podía creer... Mírate, ahí están las imágenes. Claro, que estaba comenzando esta nueva aventura profesional. Como repito, todo un aprendizaje, un cúmulo de experiencias fantásticas. Y bueno, ya lo dijeron, vamos a empezar este nuevo reto a nivel profesional y a nivel personal. Este próximo lunes, 25 de abril, estaremos conduciendo Noticias Telemundo en la noche a partir de las 11.35. Así que yo también espero que nos puedan acompañar. Bueno, ustedes tendrán que grabarlo porque es un poquito tarde, ¿verdad? Un poquito. Claro, pero sé que cuento con todo su cariño, su apoyo. También el de Patsy Loris. Tengo muchísimo que agradecerle por esta oportunidad que me ha dado en la vida. Patsy, muchas gracias. Muy amable.